Hay conformidad por parte de algunos moradores ubicados en la calle El Naranjito en el centro de la ciudad por continuos robos que ocurren en hora de la noche, al parecer cometidos por personas de la calle. Cada noche los moradores de la calle El Naranjito sufren la infortunada visita de los amigos de lo ajeno. La madrugada de hoy fueron destrozadas las puertas del directorio político del Partido Conservador, liderado por la que hoy es la secretaria de gobierno del distrito, Ledy Sorrescopete. En esta ocasión los ladrones no se lograron llevar cosa de mayor valor. Se trata de personas al parecer, porque estamos profundizando en el tema, pero al parecer se trata de habitantes de la calle y del sector. Vamos a mirar otros delitos menores como son el hurto a celulares, el hurto a prenderías, el hurto a los traseutes, en todo. Y vamos por supuesto a aumentar los patrullajes en estos sectores que estemos identificando que son sensibles para estas cosas. Ante las constantes denuncias sobre actos de inseguridad en esta área, el comandante manifestó reforzar la seguridad en la zona en la que en horas de la noche ya da miedo transitar. El gerente del hospital Luis Alánchez de la Plata, el doctor Franco Romero, invita a la comunidad para que asista este sábado 5 de abril a la jornada local de vacunación, para que los niños y adultos tengan la oportunidad de contar con este importante beneficio. La jornada se va a llevar a cabo en jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en todos los puntos de atención médica, igualmente en el hospital Luis Alánchez de la Plata, tanto el distrital como el que está ubicado en Bellavista. La comunidad masivamente va a acudir a esta jornada de la vacunación. Con la música de la fondo de lo que escribe Buenaventura, así como de Telemar, despedido por hoy. Que vean ustedes un feliz resto de noche y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!